Si lo malo que dicen de ti es verdad, corrígete, si es mentira, ríete. La muerte es fantasía, pues cuando yo estoy, ella no está, y cuando está ella, no estoy yo. Así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes, sino los más sabrosos, tampoco ambiciona la vida más prolongada, sino la más intensa. No tenemos tanta necesidad de ayuda de los amigos como tenemos certeza de la ayuda. El futuro no es nuestro, pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo. El que menos... El futuro no es nuestro, pero no es nuestro, pero no es nuestro. Gracias por ver el video 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 El hombre es rico Desde que se ha familiarizado con la escasez Llegará un momento en que creas que todo ha terminado Ese será el principio Los pilotos habilidosos ganan su reputación de tormentas y tempestades Gracias por ver el video Gracias por ver el video